LITERALMENTE 2 LANGATA ESPAÑA Por 0-1 Bueno, Yoko Solo vengo a saludar Oye, Yoko No me vi el partido de Chile ¿Tan mal fuego o qué? Hostia Ahorita es horrible Pero que Yo he escuchado algo Que en la Copa América Yo he visto que en la Copa América Dejan Dejan Mucho tipo Es que no se como decirlo Que tipo el árbitro no pita mucho Deja seguir mucho el juego Tipo le puedes hacer una Dobre patada Una Craymore Al otro paquete y no te pita falta Árbitro Uruguayo España tiene Georgia para esta Euro Ah, si, si Ya, ya lo he visto Cuida con Georgia Ah Que puto asco tío El puto jarabe este Buah Justo tengo que ir al colegio No F. David A la próxima Te pasarás Estoy con tos Y... Con un poco de macos O sea, estoy refriado Un poco de refriado Más bien Cuidado con Rumanía Que a pasar de primera En su espalda Pero deja seguir Yo siempre confío en mis romanos Yo siempre confío en mis romanos Ojito con Eslovakia Skyspaw informa que... Ah, si, ya lo he visto Vaya cupipeca que ha hecho Adri Eh Lo ha hecho por el hijo Tiene el hijo esto Se muere en mitad del skin Te dejará el canal Adri Dejo mi herencia a ti Yo no reno Esto es bobo yo creo Por cierto Hacemos sorteos eh Es porque... Como lo han hecho en la vida real para... Para ver quién se enfrenta contra quién Es un puto lío Prefiero hacer sorteos sinceramente Si me dejas un queba de herencia o menos de 5 tíos de café Me lo pienso... No ¿Vas a Cagnid? Uy Ay Solo estaré una hora Que... Luego hay un Ecuador-Jamaica Partidazo Déjame el canal que yo te saque a Messi Pfff... ¿En qué FIFA me sacaste a Messi? Buenas Don Freddy mira Estás jugando tu selección ahora Vas 0-0 Vale, te pongo en contexto Don Freddy Ahora mismo... Vas segundo ¿Vale? Con 4 puntos Italia va primero con 6 puntos Si le ganas aquí a Italia Quedas primero Del grupo ¿Para qué abro? ¿Para qué abro? No dije nada Bueno, queda partido Queda partido No dije nada No te hagas caso Marca Nicolo Barrera Marca la selección de Bruno Díaz Eh... 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 Don Freddy... Eh... Puedes quedar... Si pierdes puedes quedar... O segundo o tercero Depende de lo que haga Albaña O sea... Tiene que ganar Albaña-España Luego de este partido Y España va última con 0 puntos Que no ha ganado en sus dos anteriores partidos Así que... Quién sabe Ahora espero del sorteo Eh... Eso sí Para que sepáis cómo va a hacer el sorteo No, no... Es lo que iba a decir Es lo que iba a decir Ojo Bueno, Nicolo Barrera está en su prime Dobrete Dobrete de Nicolo Barrera Madre mía Madre mía, tú Eh... Es lo que iba a decir Joaco Que los primeros Os enfrentaréis contra los terceros Pero... Bueno, y luego... Bueno, ya luego lo veréis Cuando hagamos el sorteo Vale, pero... Obviamente los primeros serán contra los terceros Y luego contra los segundos Usted, vaya entrada Se murió el papá del jefe El jefe elemental, lo vi, ¿no? Ah, sí, lo vi Sí, F Amarillo Nicolo Barrera Joder, Nicolo Barrera está en todos lados, tú Todo poderosísimo Todo poderosísimo Austria-Turquía Gana Austria Portugal-Eslovena gana Portugal Rumanía-Holana gana Rumanía Ojalá Francia-Bérgica Ojalá gane Bérgica Pero va a ganar Francia Hostia... ¿Dónde lo has chutado? Alemania y Dinamarca Gana Alemania Vale Yo tengo el EA FC-24 estos días Se viene viciada ¿Qué? ¿Te la has comprado? ¿No está en el... En esto del Prud? ¿De la Prey? ¿O se ha quitado eso? Ya me hice una sopa de letra y la primera cuchara de letra es Nicolo Barrera Nicolo Barrera en la cama, Nicolo Barrera en todos lados, tú ¿Ojo Chiesa? ¿Pero qué le está pasando a Croacia en el día de hoy? Madre mía con Italia ¿Qué le está pasando a Croacia? Este no es la Croacia de siempre que se está... Que se ha visto en las dos primeras jornadas Gol de Chiesa, tú Ah... Melanda en el Game Pass ¿Cómo en el Game Pass? ¿En la Xbox? Todo es culpa de las lluvias de ayer en Madrid Aquí hace sol Gigi Adri, puede que... Que el próximo mes esté por Madrid No te digo más ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sitios podría visitar de Madrid? Y no, no voy a visitar el Bernadéu Ni de coña No voy a visitar el Bernadéu Sí, en julio Puede que vaya a Madrid No, fecha exacta no sé El mes que viene Puede ¿Qué voy a visitar ese estadio? Antes visito El rayo... El rayo... Bueno El campo del Leganés Antes visito Sí, en la Xbox En la Xbox Dan el EASPOR FC24 ¿Cuándo han puesto eso? ¿En serio está puesto en el Game Pass? A ver si puede ser posición GTX Ah Tienes que ir a Bernadéu No, no pienso ir a Bernadéu A ver... ¿Estás cloreando? Uy, verdad A ver... A ver... Quita, quita, quita... Quiero ver esto... ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? Uy... Llega al servicio por suscripción de equipo Game Pass de la mano de Aprey Además tiene nuestra precios preparada para todos los games fanáticos de la velocidad de la adrenalina de la Fórmula 1 Bla, 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 bla... Ok... Ah, pues sí, está en el Game Pass Menos más que ha pitado antes Hostia, está en el Game Pass Mierda, yo me pillé el online normal Si, sí, ya sé que soy para los de la última Y yo me pillé el online normal P will be the Clown P Que chit Por qué en esa fecha cae la presentación de Mbappé No pienso ir a esa stalea Visita de evento de la Triple W ¿Dónde queda eso? No, en el PT Don Freddy, ¿quieres hacer cambios? En Madrid No, no me digas, Adri En serio No lo sabía Ahora recién lo supe ¿Pero en qué parte de Madrid, pues? Vale Vete de shopping De shopping Come tu primer top No, no voy a comer esa mierda Con todos los respetos a la gente que le gusta eso Pero no pienso comer eso Ni de broma Ni de broma Ni de broma Lo de que yo no sé a Manco, ¿qué es? Lo de que Chile se te queja de poder Arbitraje, ¿qué es? Visita Ciudad Deportiva Cerro del Espino No sé dónde mierda es Pero no piensa visitar lo del Madrid Pero tenía mucha potencia Pero cero colocación El Ángel, ya sabes el dicho La potencia sin control Quien se ha ido, Raspadori Y entrar retex Oye, es verdad ¿Y por qué no es inmóvil? ¿Esta vicio no es inmóvil, eh? ¿O por qué no lo han convocado? Es majada la onda Ah Inmóvil, ¿por qué no está con Italia? De hecho, se refiere el Espino Es el estado de Arbitraje 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 No, increíble Ojo Modric Kovacic Fuera Fuera No sé si Puede que vaya No estoy seguro Visitor Bueno, para despedirte Yo, Félix Joder, en este partido Si para Dona Si para Dona Pero en mi equipo Esa no se la paraba Es verdad Que tú tenías a Dona Luma En esto de la Ultimate Es verdad No me acuerdo Ahí está Sakagny Por la banda Sigue Sakagny Sakagny Retegui Uy Pero bien Si le hubiera pasado a España Estaría de la misma manera Pendejo No, si en verdad No me he visto ni el partido Yoko Si es para joderte Si es que no me he visto ni el partido Yoko Solo me sé el resultado Y el gol que marcó Argentina Y ya está No me he visto el partido Apenas me vi El de Perú Contra Perú Premium Y luego me dormí Y a dos preguntas ¿Cómo mierdas viernes? En tren O sea, en Renfe Con un descuento Del verano joven Que me hacen descuento Y me sale barato ¿Y el dinero? Pues Ibai me ha invitado Me invita Ibai Así que voy gratis ¿O qué no? Suena normal Si no hay preso ¿Cómo que no hay preso? Ah, pues vete la verdad De mi De la Que va Eso está caro Además están todas agotadas Las entradas Ahí está Cambios en los dos equipos Por parte de la CPU Entra Jolguiño En Italia Y creo que ha entrado Lateral por lateral En Croacia Vamos a ver Pero este no es el Bernadéu Ni de coña Pienso si es el Bernadéu Adri Antes me hago del Español Antes que el Bernadéu El campo del Español Solo le piso una vez Pero porque tuve que hacerlo Para hacerme una foto Con David y Mario Si no, ni piso ese estadio Ahí está Nicolo Varela ¿Cuánto está? ¿Cuánto vale? Porque gratis no es Ahí está Kramarik Pekovic Acuérdate Don Freddy Que si quieres hacer cambios Puedes pedir Uy, ojito Ahí está Retegui Uy, Sakagni Que no llega Ojo Ahí está Retegui Sakagni Nada Falta 15 minutos Y de momento Croacia va perdiendo 0-3 ante Italia Y luego queda El Albaña-España Si gana Albaña Se pone por delante De Croacia Me parece Así que Albaña Quedaría segunda Empatada a puntos Pero Albaña Lleva más goles Que Croacia Así que Albaña Estaría segunda Y Croacia tercero Y si Croacia Queda tercero Debería esperar A los otros grupos A ver si se clasifica Como uno de los mejores Terceros Cuidado Como en la vida real Pero bueno Si gana España España creo que es tercero Albaña La deja última Y Croacia Se queda segunda Que días planeas Venir Que no lo sé Todavía Solo sé Que es en julio No te has enterado Del verano joven Ah bueno Tu igualmente No puedes Aquí Quien tiene 18 años Para adelante O sea Nadie tiene 18 O más Bueno Tu sé que no Adrie Uy Que hace Donaluma Madre mía Donaluma Pues Hay un Hay un Descuente Hay como una tarjeta Que te hace descuente En los sitios estos Para irte de viaje A Salagosa A Madrid Y todos estos Ya sea en autocad O en tren Que te hace descuento Con eso Del verano joven Así se llama Y con eso Te puede salir barato Y a los sitios Y tal Si no me equivoco Hay un 50% De descuento Con eso Del verano joven Que así se llama Pues Es ganitaria 0-3 A Croacia Y vamos a ver Lo que pasa En el Albaña España Cuidado A ver Don Freddy Si te quedas segundo O bajas a tercer lugar Claro Si quieres tercer lugar Lo tienes jodido Porque tendrás que esperar Los otros grupos Para clasificarte A ver como quedes Vale Vamos a actualizar esto Vale Ahora mismo Italia Primero con 9 puntos Ya se queda En primer puesto Segundo Croacia Con 4 Tercer Albaña Con 1 Y cuarto España Con 0 Dejo por aquí Esto Y vamos a ver Lo que pasa En el Albaña España Te gusta 22 euros Un museo Flipante Con actividades Interactivas Y un tool Que te lleva Por la rueda De aprender Del campo Pero que me estás hablando Del tool Del atlético Aunque tengo algo Que confesa el chat No No me digas Que eres Que eres Cure De nacimiento Porque yo lo sabía De aquí ¿Eres Adri ¿Estás jugando al FIFA O este es otro? Ah Me habla del tool Del atlético ¿Me puede decir Que haces jugando Un modo carrera Con qué equipo Estás jugando Con el Liverpool ¿Qué equipo es ese? A María Nicoló Barrera Y ya está ¿No? Lo de que Nicoló Barrera Haiga dar Dos cohesiones Existencia ¿Qué es? Nicoló Barrera Increíble Madre mía Vamos con el Albaña España Y este es el último partido Del stream de hoy Porque luego Como va a jugar Ecuador Jamaica Pues La gente Vaya a ver La Copa América Me confesino Que cuando Hice el tour Del estadio Fijate el escudo No ¿Cómo que pisa este escudo? No Adri Nunca se pisa Nunca se pisa el escudo Esta crisis Vale Ya les avisé ya A los dos presidentes Me cago Me he equivocado O se queda eliminada España o Albaña ¿Quién crees que se queda eliminada? Cuidado Me siento muy mal ¿Por qué? ¿Por eso? ¿O por qué? El 11 inicial de Albaña Ah Boca 24 El 11 inicial de Albaña Tenemos a Slocosha Defensa para Bajiu Dipsisti Kubuja Y Midark Me centro para Laxil Asyani Y Mediaputa Van Rami Extremos para Seferi Y Arzani Levantario centro Para Broya Banquillo para Daku Rey Maná Ramadani Kastlati Berisha Ismajiri Y Irzak Reservas Mirhart Murci Ayeti Berisha Yasura Arijid Abrashi Hostia Vaya nombre Xok Xok Joka No sé cómo se dice Vaya nombre de mierda Y el 11 inicial de España Unai Simón Defensa Carvajal Nacho Laporte Grimardo Pivote Rodri Me centro Merino Pedri Extremos Ollanzaba Y Ferran Torres De antes dentro Morata Banquillo Dani Olmo José Lúñico William Subimendi Alex Remino Lenormar Y Jesús Navas Reserva Vivian Fabián Ruiz Pérez Cucureña Fermín Baena David Raya Y Lamilla Mal Que tiene muy poca media aquí Vamos a darle Albaña España En el campo del Borussia Dortmund Cuidado Bueno Debuta Han debutantes Pero bueno Vale Voy un momento al bañado Venga ¿Van? Miguel Ángel Román Ya Mi lado Tengo Al mago DJ Mario Por si alguien No sabe De qué va El asunto El encuentro Que estamos Narrando Es de la Eurocopa El evento Futbolístico Más importante Del viejo Continente En este encuentro Juega Albania Contra España Bueno Miguel Ángel Ya sabemos Lo cortas Que son Estas fases De grupos Y que prácticamente No puede Permitir De más De un mal Partido De un mal Albania Sale a jugar Con los siguientes Once futbolistas Si El equipo técnico Ha apostado Por cinco En el medio Y una sola Referencia A Clara En ataque Pero la verdad Es que el perfil De sus medios Es muy ofensivo Y veremos Un fútbol Vistoso Un fútbol Un fútbol Un fútbol Vamos a repasar La alineación De España Un aiximón Estará entre los malos Grimando Estará en la defensa Junto al delegado Carvajal Por el lateral El ganario Pedri Moverá los signos En el centro Del campo Y estará Justo a Rodri Como pivote Y en la punta Del ataque Estará Álvaro Morata Todo listo Para disfrutar De un maravilloso Partido de fútbol Lafti Bairabi Armando Proya Proya Lafti Frustra La acción Ofensiva Con esa entrada Morata La tiene Pedri Sube la bola El ataque Nadie le pone El stop Cuidado De sangre fría De Nido Ha logrado ganar Ese uno contra uno Que parecía un gol Cantado Pues sí Su reflejo Tan sigue su arma Ese centro Va con mucha intención Patagonia Patagonia De cien Acude al Ponte Con seguridad Atención a esa Terrorífico Ese balón Se marcha Por arriba Y por mucho Perino Morata Sube ahí sigue el gol Que tiene opciones Gol 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 Que manera de empezar el partido Ya tenemos el primer gol Volvemos a ver La acción del gol El atacante Se ha zafado El defensor De manera muy elegante Y el disparo Ha sido perfecto Desde esa distancia Es complicado Porque hay que golpear fuerte Y colocar bien el balón No es habitual Ver a un entrenador Celebrar así Pero hasta ese gol A su equipo Le estaba costando mucho Y nos ponemos 1 a 0 Lapdi Aslami Bairami Mira, mira Jugada ofensiva Buena posición Para el centro Ha cortado en seco Un ataque prometedor Del equipo rival Creo que tendrá Que enseñarle La cartulina amarilla Y decide Enseñar La arceta amarilla No ha dudado En un momento Creo que está en lo cierto Lo de que haya marcado Morada Aquí es A María Carvajal Encima Estaban No te creo Vengo y Marca Albaña Me voy No te creo Es increíble Empata Albaña A España 1 a 1 Me cago en tu puta Ahora mismo España está eliminada Con este empate Porque Albaña sería tercero Con este empate Albaña queda tercero Y España última Ahora mismo España está eliminada De esta Eurocopa Vale ¿Qué quieres Que mires Discord? Ojo Yorzabal Uf Que paradón ¿Qué es esto Adri? Ahí está Grimardo 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 a la centra Gol de cabeza De España Marca Rodri El 1-2 Para España En el minuto 22 Albaña 1 España 2 Ahora mismo España Sería tercero De grupo Y Albaña estaría eliminada Cuidado Eh sí Está bien Pero qué es Una intro o algo Esta brolla Por cada gol Este sonido Qué sonido A ver qué me has puesto Es una otra Lo que te mandé Está bien Venga va Acordadme que cuando Haga un gol Haga Ponga este sonido Venga va Cuida con Albaña Ahí está El tiburón Ahí está Ferran Torres Para Merino Merino Sigue Michael Merino Pero que no puede hablar Tu pinche Adri Qué quieres Que comente bien Tú es gilipollas Ahí está Seferi Seferi Aquí nuestro comentarista Es el que llamó Ferran Martínez A Ferran Torres Si marca Ferran Le digo Ferran Martínez Ahí la tiene Morato Morato Voy a ser comentarista De la 1 Cuidado La tiene Albaña Chicos Ahí la tiene El número 21 El 21 Se la pasa La 11 de Albaña Ojo chuta Increíble Palada del portero De España Simón Venga Voy a intentar Comentar Cómo lo hacen Aquí los de España Igual de mal La tiene El número 2 De España El lateral Que no tengo Ni puta idea De cómo se llama Pero la tiene Ahí el lateral La tiene Rodri La tiene Grimardo Ya me acordé Del nombre Se la pasa Ojo el Zaval Ojo el Zaval A central Corner Chicos Es corner Ah no Me equivoqué Es Saque de portería La va a sacar El porteo De Georgia Digo de Albaña Ah es verdad Es verdad Es verdad No puedo poner Emocion Es verdad Vale vale Perdón La tiene Anjani Disiste Larcy Van Rami Van Rami regatea Hola Que guay Se la pasa Seferi Madre mía Vaya pase Increíble Se la pasa Brolla Brolla chuta Increíble Palada de Unai Simón Así Así narran los de España La tiene Ferran Martínez Se la pasa A Pedro Digo Pedri La tiene Ferran Martínez Se la pasa A Pedri Sigue Pedri Pedri regatea Sigue Pedri Pedri chuta Increíble chute Pero se va A corner Como Monteiro El stream Agua Ahí va Ollarsabal Chicos La tiene Grimardo ¿Sabíais que A-Kids Fue luchador De España Bueno Ex Luchador De España En The Next League Se acaba La primera parte Chicos Albania 1 España 2 Vaya emoción De partido Volvemos a la segunda parte Con más narración Vale Yo creo que Me pueden fichar ¿No? Motro igual que ellos Ahí Venga Vamos con la segunda parte Ya que no hay ninguno De los dos Prezis Oye Espera Vale Ahora mismo España sería Tercera Chicos Que bien Falta Chicos A favor No sé A favor De quien La tiene Van Rami Se la pasa Broya Ah no Perdón Se lo quita No sé quién De España La tiene Darcy Se la pasa Bayou Sigue Bayou Parece Dani Alves Nada Corner Oye Me da toque comentar Sigue La central Baña La tiene Sunny Asani Nada Vaya mierda De pase Literalmente Estoy Intentando imitar Los de la 1 Así lo narran Los de aquí Los de España Que yo estoy Imitando Yo estoy Imitando A lo que Narran Aquí en España Estoy Imitándolos Así lo narran Así como si Te hubiésemos muertos Narramos normal O seguimos imitando Que diga el chat Normal, normal Imit Imiti 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 O sea Iguana Sardil Eurocopa Pitera La tiene el portero Darbaña Increíble Sá que se la pasa Broya Van Rami Larcy ¿Qué hace Darbaña Te lo juro Es que no le ponen Emocion En los comentaristas Es que me da toque La tiene el 15 Darbaña Increíble España Quitándole el balón Buen chute Darbaña Que va a ser Corner Cambio De la CPU Ahí se va El número 9 Que no lo conoce Ni su madre Y entre el número 4 Que solo lo conoce Su abuelo ¿Qué has hecho? Pero Quita la encuesta De estas gilipollas ¿Qué mierda De encuesta Has hecho Adri Las dentro de Albania Gano Imitando Sigue Imitando ¿Qué? Wtf Latino Yershavar O Yershavar Merino Merino Morata 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 Merino Me muero tú Amarilla Merino Bueno Juego Ucrania Ya te aviso Estos son los del grupo V Los partidos De ahí va Yershavar Hostia Mira que carbo Está Luis Fuente Luis de la Fuente Vaya carbo Nadie marca Quien lo pone Este sonido Nadie marca La tiene Rodri Pedri Pedri La tiene Ferran Martínez La tiene Pedri Ahí está Fernández Rodri Morata Morata Y bueno ¿Sabíais que Morata juega en el Atlético de Madrid? Literalmente cuando te Están narrando un partido Y de repente sueltan datos innecesarios De un partido ¿Sabéis que este juega de extremo? La tiene Larsid Mita Brolla ¿Sabíais que ayer metieron a Alemania en el hotel? ¿Cómo? ¿Sabíais que tengo un niño que va al palvulario? No tiene nada que ver con el partido Pero no lo sabíais Ahí va Morata Fuera ¿Sabíais que en Alemania hace sol? Se va Nacho y entra un francés nacionalizado español Increíble Cine Esto es cine La tiene Grimardo Grimardo para Niolmo Pedri No sé a quién se la pasa Ahí está Rodri Fuera el juego, ¿no? Ellos pendejos No España A falta de 15 minutos Bueno, a falta de... Bueno, casi 15 minutos España Quedaría tercera de grupo Albania estaría eliminada con este resultado Un gol de Albania Elimina España Cuidado Ojito, ¿eh? Aquí no hay quien pida a McDonald's Así Ahí está Morata Morata Corner Ahí está Ferran El tiburón La tiene Dani Olmo Dani Olmo Oh, la voy a entrar a tú Ah, que napita falta La tiene... La tiene... Uy, cuidado Carvajal Se la pasa al francés nacionalizado español No sé cómo mierda hemos llegado a tener... Bueno, cómo España llega a tener un francés nacionalizado español Porque le normal no me digáis que sea español Vamos, no me jodas Si, apenas le cuesta hablar español No te creo Uy, penalti De hecho son dos Laporte Es verdad, dos franceses Nuestra defensa es francesa, tío Bueno, vuestra defensa Yo, yo soy catalán Desde... Desde... Que vais Neisha Visca, Cataluña Abro el pelo catalán independentista de mierda ¿Cómo se dice que te calles? Creo que era... Que te calles No No sé cómo mierda se dice Que era un tracense y unas que hacer Que ese sí que es más catalán Falta cuatro minutos, tú No te creo, Albania Albania, no Uy, Albania Después para el LEM Kim Fastic Uy Chicos Dos minutos para que España quede tercero Ojito Ajani Van Rami Seferi Se acabó el partido, chicos Qué emoción No, es broma Voy a comentar normal España queda tercero de grupo Con esa victoria Y Albania queda última Y Albania queda eliminada Con esa victoria Croacia Se salva de baja tercera posición Y Croacia Se queda en segundo lugar Y primer Italia Así que los dos clasificados De momento son Italia y Croacia Como primero y segunda Y España tendrá que esperar A los demás grupos A ver si se pueden clasificar Como mejores terceras Ojito Sí, tercero Es que España ha perdido Los dos primeros partidos Ardil Vale Sí, España queda tercera Con tres puntos Voy a pasar Suiza tiene más puntos Que España Y Suiza queda tercero Suiza tiene cuatro puntos Que ha quedado tercero Ojo La pone en el área Y repasadores Y marca Gol Vale Perdón Hago El grupo C Me iba a ir a ver El Ecuador Jamaica Pero si eso hago En los otros dos partidos Carvajal Benigno Kumbuya Seferi Si no me voy Y lo hago otro día Y lo hago otro día Mamma mía Lo hago otro día, ¿no? Por lo que veo Ahí comenta Joder Buenas chicos Y lo dejo aquí Vete Un momento Y lo hago otro día Y lo hago otro día Y lo hago otro día